1, 2, 3, 2, 1 Y entonces usted lo pega a esto aquí Rápido sale un mensaje Usted le da el mensaje Y entonces le va a poner por texto Participar Participar Y nosotros vamos a estar llamándolo para que usted venga a participar No estamos recibiendo público No vamos a tener público durante estas semanas Obviamente por lo que ustedes ya saben No vamos a tener público Pero si los participantes que van a estar jugando con nosotros Así que usted es bien facilito para que venga con nosotros Pero por ahí viene Joseph Fonseca nuevamente a bailar A disfrutar y tengo un montón de juegos Venimos ya, este Puerto Rico gana los sábados